Día a día se mueren las horas, noche a noche solo pienso en ti Pretendiendo revivir aquel momento, de aquella noche en la que desconocí Nos pasaron solo unos minutos, luego es solo una mirada y sus dedos Nos entendimos muy bien en cada beso, que ahora no entiendo pues no sé nada de ti ¿Cómo poderte encontrar? ¿Cómo hallarte otra vez? No coincidir en un lugar, no me pregunto al final qué fue de ti Si es la respuesta que no habrá, cómo poderte encontrar Quisiera verte una vez más, yo necesito saber qué fue de ti Qué fue de ti Qué fue de mí No coincidir en un lugar, no me pregunto al final qué fue de ti Y no me pregunto al final qué fue fue de ti Y no me pregunto al final qué fue de ti Qué fue de mí No coincidir en un lugar, no me pregunto al final qué fue de ti Que no voy a decirle a ti ¿Cómo hallar de otra vez con tu subir en un lugar? Yo me pregunto al final ¿Qué fue de ti? ¿Qué es la respuesta que no habrá? ¿Cómo poderte encontrar? Quisiera verte una vez más No necesito saber qué fue de ti ¿Qué fue de ti? 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 ¿Qué fue de ti?